Bailadores, bailadoras Quiero que ahora bailen con esta rica rumbita Si tienes salsa y no pica Solo tienes que bailarla para gozar mi rumbita Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos Bailadores, bailadoras Las que suban en la pista Las que gozan con mi rumba Y la bailan con buen compás A ti, a ti, a ti Te rompe los zapatos cuando ya es la rumba Ay, a ti, pa' ti, pa' ti Toma, con los amayas a gozar Como mi ritmo no hay dos 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 Las tiendas están Corazones de rumberos y rumberas La timba sigue ya aunque venga la portera Que desalojemos que suba la madera La belleza sobra y hay que celebrar más Tocan las palmas cuando escucha esta guitarra Ventiladores suenan por todas las ventanas Revolucionan en el metro y en la casa En el patio del colegio y en la barra del bus Sobrevolando el barro y peleando rumba Este es el ritmo callejero que te tumba rumbero Porque tú lo bailes rumbero Como mi ritmo no hay dos 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 Bailadores, bailadoras Quiero que ahora bailen con esta rica rumbita Tienes salsa y no pica Solo tienes que bailarla para gozar mi rumbita Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos Bailadores, bailadoras Quiero que ahora bailen con esta rica rumbita Tienes salsa y no pica Solo tienes que bailarla para gozar mi rumbita Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos Bailadores, bailadoras Las que suban en la pista Las que gozan con mi rumba Y la bailan con buen compás A ti, a ti, a ti Te rompe los zapatos cuando ya es la rumba Ay, a ti, pa' ti, pa' ti Toma, con los amas y a gozar Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no hay dos Con mi ritmo no hay dos Con mi ritmo no hay dos Las tiendas están Corazones de rumberos y rumberas La timba sigue ya aunque venga la portera Que desaloje no que suba la madera Belleza sobre hay que celebrar más Tocan las palmas cuando escucha esta guitarra Ventiladores suenan por todas las ventanas Revolucionan en el metro y en la casa En el patio del colegio y en la barra del bus Sobrevolando el barrio peleando rumba Este es el ritmo callejero que te tumba rumbero Porque tú lo bailes rumbero Como mi ritmo no hay dos 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 Con mi ritmo no hay dos Con mi ritmo no hay dos Bailadores, bailadoras Quiero que ahora bailen con esta rica rumbita Tienes salsa y no pica Solo tienes que bailarla para gozar mi rumbita Con mi ritmo no hay dos Con mi ritmo no hay dos Con mi ritmo no hay dos Con mi ritmo no hay dos